Hoy tenemos un tema muy interesante. Hemos añadido una sección dentro de nuestro programa Visa Semanal que se llama Hazte Ciudadano Americano. Hazte Ciudadano Americano y lo vamos a presentar en forma de series. Así que hoy empieza el episodio número uno. No lo puedo hacer completo como quería porque Angeli es la que me hace el coro para este tipo de cosas. Pero vamos a hacerlo parcialmente en el día de hoy. Lo completamos la semana que viene cuando ella regrese. Entonces todos los residentes permanentes que viven en República Dominicana o Allende los Mares, donde quiera que nos estén viendo por las redes sociales, especialmente por YouTube, los que nos ven en Rumba FM, en el canal de Rumba, en todas partes del mundo, pues quieran participar en este curso de Ciudadanía Americana. Hoy es la primera lección, así que tomen nota. Ustedes van a tener la oportunidad de aprenderlo de forma fácil porque van a tener el video que ya queda publicado después de la una y pueden repetirlo y estudiarlo. Toda la semana van a aprender cuatro preguntas hasta que dominen totalmente el examen. Entonces hoy tendremos el curso para los residentes que aspiran a ser ciudadanos. Les invitamos a todos a que aprendan con nosotros las preguntas del examen, a estudiar el video durante toda la semana y cada semana tendremos un episodio en español y en inglés para los que puedan tomar el examen en un idioma o el otro. Les recordamos a todas las personas que para ser elegible como ciudadano americano, por juramentación me refiero, todos los residentes, quienes son elegibles. Veamos, los residentes de Estados Unidos que estén casados con un ciudadano americano pueden, a los tres años de ser residentes y de estar casados, pueden aplicar para la ciudadanía americana. Eso es el residente que está casado con un ciudadano americano y tiene tres años de casados y tres años de residentes, puede tomar el examen en inglés solamente. Si la persona no está en esa condición, sino que es un simple residente, ya porque lo pidió su papá, su mamá, etc., entonces esta persona tiene que esperar cinco años de ser residentes y de ser residentes y de haber vivido en Estados Unidos de América la mayor parte del tiempo para poder hacerse ciudadano americano. Los que tienen más de cinco años o más tienen que haber declarado sus taxes, sus impuestos en los últimos cinco años y tienen que haber estado físicamente en Estados Unidos los últimos tres años antes de aplicar para la ciudadanía. Y un dato muy importante es que, por ejemplo, si usted quiere saber si usted califica para la ciudadanía el de los últimos tres años, usted tiene que haber vivido por lo menos ocho meses completos, aunque no sean corridos, dentro de Estados Unidos por año. O sea, estamos en el 2023, si usted se quiere hacer ciudadano, en este año usted tiene que haber vivido 2020, 2021 y 2022, esos ocho meses por lo menos por cada año para que pueda ser elegible para la ciudadanía. Entonces, las personas que van a tomar el examen en español, que son los que van a ser beneficiados con las preguntas del día de hoy, son los que pertenecen a los 50 y 20, a los 55 y 15 y a los 65 y 20. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona que tenga más de 55 años de edad y tenga 20 años de residencia es elegible para tomar el examen de ciudadanía en español. Si la persona tiene más de 15 años de residentes y 55 de edad, 55 años de edad y 15 de residentes, puede tomar el examen de ciudadanía en español. Y los que tienen 65 años de edad o más y 20 años de residentes, pueden tomar el examen en español y pueden tomar el examen fácil. Es decir, el examen fácil es que no tienen que saberse todas las preguntas de cívica, que son las más difíciles, sino simplificadas. Y algunas personas también son elegibles para tomar el examen en español y a veces ni siquiera tomarlo y como quiera recibir la ciudadanía. Le pongo, por ejemplo, a las personas que son discapacitadas, son elegibles para tomar el examen en español y si no pueden, no tienen movilidad, etcétera, pero tienen el tiempo y tienen una discapacidad que es permanente, o sea, un disability permanente, pueden adquirir la ciudadanía. También hay unas personas que son consideradas discapacitadas para fines de adquirir la ciudadanía. Oigan esto, las personas que no saben de letras. Si usted no sabe de letras y usted reside en Estados Unidos de América y tiene el tiempo para adquirir la ciudadanía, o sea, se le pudiera exonerar hasta del examen por ser una persona considerada discapacitada en ese sentido, si no sabe de letras. ¿Ok? Entonces, las preguntas de hoy van dirigidas a los que van a tomar el examen en español. La semana que viene los daremos bilingües. Las preguntas del examen de ciudadanía para aquellos que van a tomarlo en español. La primera es, ¿cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La respuesta, la constitución de Estados Unidos. Segunda pregunta, ¿qué hace la constitución? Bueno, pues la constitución establece el gobierno, define el gobierno y protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. Usted solamente debe contestar una de las tres, no las tres. Cualquiera de las tres es correcta para que se la aprueben como una nota válida. Tercera pregunta, las primeras tres palabras de la constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? La respuesta, nosotros el pueblo, o we the people, como se llama en inglés. Nosotros el pueblo. Esa es la respuesta. Y por último, ¿qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? La enmienda es un cambio a la constitución o una adición a la constitución. A propósito, hasta aquí son las cuatro preguntas de ciudadanía del día de hoy, episodio uno de la serie Visa Semanal, hágase ciudadano americano. Bueno, la enmienda a propósito, esto lo digo de manera cultural, Estados Unidos de América es un país que desde su fundación, la constitución fue proclamada en el 1791. Entonces, casi 99.5% que es así. Y desde entonces no ha sido reformada, no ha sido tocada, nunca, excepto que lo que el Congreso hizo fue que creó enmiendas. Enmiendas no es una reforma completa, sino adiciones que le han hecho a la constitución para aprovechar el desarrollo de los tiempos y adaptar la constitución a esos tiempos. Entonces, hay un grupo de enmiendas que son muy famosas en Estados Unidos, la número uno, que es el derecho a la libre expresión, y la número dos, la más controversial de todas, que es el derecho a poseer armas de fuego, o a poseer armas, como llama la constitución, y es lo que es muy penoso, a pesar de que es una ley sustantiva, porque en Estados Unidos ocurren asesinatos, especialmente en grupos, casi todos los días. Viene pasando hace mucho tiempo y se ha convertido en un peligro. Entonces, hasta aquí la sección de ciudadanía del día de hoy. Vamos a hacer nuestra última pausa y cuando regresemos, les vamos a enseñar cómo usted debe prepararse para calificar para un contrato de trabajo en Estados Unidos.